hola qué tal gente de youtube yo soy dante y sean bienvenidos a lo que es otro vídeo de este canal y bueno en esta ocasión les vengo a traer un vídeo súper corto y súper informativo para muchos estarán preguntando cómo obtener cómo obtener las almas las esferas estas amarillas porque la verdad yo llevo tiempo jugando y la verdad sólo he conseguido dos y muchos se preguntarán si es algo como la como las estrellas azules del evento de año nuevo que tú si no si no le metías dinero no podías conseguir las estrellas azules pero tampoco puedo precisar que no sea así y bueno chicos me gustaría que dejara un buen pedazo de like ahí porque estoy haciendo este vídeo lo más corto posible y no voy a meter como muchos lo hacen ese relleno de 10 minutos totalmente innecesario pues sí chicos ese relleno totalmente innecesario me gustaría que apoyaran con un like y compartan para lo que no saben cómo conseguir esas almas amarillas y ya están desmotivados porque piensas porque piensan que que sólo se pueden obtener gastando dinero como el evento de año nuevo de las estrellas azules y esos trajes y bueno sin más que hablar empecemos con cosas y nos vamos acá en eventos podemos ver acá que acá dice recolecta almas de dragón y si le damos acá abajo donde dice ir nos va a mandar a lo que es esta página de garena esta página es confiable porque o sea la promoción el mismo juego y puedes entrar como a me carga directamente en el juego y entro al buscador y bueno aquí vemos que no nos está cargando y bueno nos presenta acá este evento de regalos gratis pero este evento ya pasó hace una hace unos días pues sí chicos aquí vemos que tengo 14 cartones 14 esferas en moradas 10 azules 4 verdes 10 rojas y dos amarillas pues si esas son las más difíciles de conseguir las amarillas y vemos acá que nos cuesta tal cosa esto y pues si aquí vemos el costo de las de los trajes la verdad no me gusta mucho los de la astronauta y muchos muchos no no lo compraron por eso fue que lo pusieron porque cuando salió nadie lo compraba pues si era súper raro súper raro hallarte alguien jugando con el skin de de astronauta y con la de la chica está especial y bueno vamos a lo que es acá arreglas acá nos nos presentan las las reglas y cómo va a ir y cómo varía esta cosa pero los que nos interesa es acá abajo donde dice probabilidad acá nos muestra la pro la probabilidad de de que te salgan o sea de que te toquen por partida aquí vemos que algunos días es más fácil conseguir de otra y más difícil conseguir de otra pero cuál es la más difícil la más difícil es la la de abajo las amarillas pues sí chicos quería decirles que mañana 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 será el gran evento mañana será el gran la gran oportunidad de conseguir esferas amarillas por eso chicos de les aconsejo que no dejen pasar esta oportunidad y no dejen pasar ese skin porque la verdad que están muy chidas y así puedes poder tener puedes tener trajes exclusivos pues sí a los que se levantan tarde les aconsejo que se levanten temprano y para que vayan juntando lo que son esas esferitas para que así puedan tener su out astronautas o traje de ángel o el de demonio ese la verdad está muy 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 bonitos los dos bueno chicos sin más que decir yo soy dante y nos vemos en un próximo vídeo no olviden dejar su like y hasta la próxima no 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 las no 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 no